¡Hola, hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Cocina de Sol. Muchas gracias por estar aquí. Miren, en este video les voy a compartir este delicioso atole de galletas marías. Son tan ricos. Está tan rica y muy fácil de prepararlo. Es un atole muy rico y delicioso. Les va a encantar. Los invito a que me acompañen a prepararlo. Enseguida les digo lo que vamos a necesitar. Ok, miren, aquí tengo un paquete de galletas marías. Lo que voy a hacer es tostarlas en un sartén o en el comal o al horno en una charola. Como se le haga más fácil a ustedes, ¿ok? Ok, miren, aquí mi comal ya está bien calientito. Vamos a dorar aquí nuestras galletas. Tienen que dorar por los dos lados. Ok, miren, yo aquí ya las rompí del otro lado. Miren, está quedando doradita. Que no se nos quemen, ¿ok? Miren, aquí ya quedaron mis galletas doraditas. Miren, miren, aquí ya están las galletas. Lo que voy a hacer es cortar las galletas en pedazos para poder molerlas. Ok, miren, ahora voy a agregarle aquí leche clavel. Vamos a agregarle aquí. Lo vamos a moler. Le damos ahí el resto. El resto de la leche. Ok, miren, aquí ya está bien molidita. Ok, miren, yo aquí puse a calentar un litro de leche. Ya está bien caliente, miren, ya casi va a soltar el hervor. Le voy a agregar aquí un palito de canela. Lo revolvemos para que no se nos vaya a pegar. Voy a agregar aquí lo que licue de la galleta. Pues lo vamos a agregar. Revolvemos. Que se integre aquí todo muy bien. Vamos a dejarlo ahí al que hierva. Para estar moviendo, ok. Y es bien importante estar moviendo para que no se nos vaya a pegar o a quemar. Y a fuego medio bajo, ok. Una vez que suelte el hervor, vamos a dejar ahí cuatro minutos, ok. Ok, miren, a esto le voy a agregar un poco de azúcar. Le voy a agregar lo de dos cucharadas. Volvemos. Huele riquísimo. Este atole les va a encantar, eh. Es una delicia. Y es súper delicioso y muy fácil de prepararlo. Esto no lleva mucho tiempo en hacerlo. Les va a encantar. Se los recomiendo. Está delicioso esto. A mis niñas les encanta. Este atole. Y sí, espesa, eh. La galleta. Espesa este. Miren. Como si le pusiera a uno la maicena. Que espesa. Muy rico. Esto ya casi va a estar. Si ven, miren cómo se ve. De espesito. Ok, miren, esto ya está. Si ven que si su atole espesa, le agrega nada más. Más leche, un poco más de leche. Pero miren, esta consistencia está perfecta. Y huele riquísimo. Esto ya está. Lo voy a apagar. Lo voy a tirar del fuego. Para servirlo. Ahora, por aquí ya se acerca el frío. Este va a venir de maravilla. Les va a encantar. Ok, miren, así es como queda nuestro atole de galletas. Galletas María. Miren qué delicia. Está espesito. Riquísimo. Huele delicioso. Les va a encantar. Espero se animen a hacerlo. Si te gustó esta receta, no olviden darle manita para arriba. Y muchas gracias por estar aquí. Los invito a que se sigan suscribiendo. Y una vez más, bienvenido a los nuevos suscriptores. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Mándenme sus comentarios si les gustó y si lo han hecho.